Quiero agradecerle profundamente a todas las organizaciones políticas que están aquí con nosotros. Vente Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, a Tim Itzi, que ha sido una gran luchadora y que ha sufrido lo que es la persecución política de este gobierno con el injusto apreciamiento de nuestro alcalde, Mayor. Gracias por estar aquí. A nuestros amigos de Un Nuevo Tiempo, de Acción Democrática, de la causa radical, de COPEI, de todas las organizaciones que hacen vida en la unidad democrática, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y aquí va el primer mensaje al gobierno. Si ustedes creen que nos podían dividir, se equivocaron. Hoy estamos más unidos que nunca. Hoy estamos más comprometidos con Venezuela. Hoy estamos más decididos a rescatar la libertad y la democracia en el país. Y todos los actos de represión y de persecución que hemos tenido en los últimos días, lo único que ha hecho es realizar y reafirmar ese compromiso que tenemos con Venezuela libre, con esa Venezuela que está a punto de llegar. Advertimos hace apenas dos días, en voz de nuestro coordinador nacional y presidente de la Asamblea Nacional, que se estaba montando una olla por parte del gobierno nacional para involucrar a dirigentes de Primero Justicia en hechos violentos con los que no tenemos absolutamente nada que ver. Y demostrábamos ese día, además, que habíamos logrado transitar con toda la unidad democrática 14 kilómetros del oeste de la ciudad. 14 kilómetros en el municipio de Libertador, sin que hubiese ningún solo hecho que lamentar, sin que hubiese ningún hecho de violencia que ver ni que sufrir. ¿Por qué razón? Por una sola razón, porque no hubo ni un solo miembro de los cuerpos de seguridad presentes que pudiera reprimir a quienes estamos. Y quienes han generado violencia en el país han sido quienes han puesto a reprimir al pueblo que libremente está en las calles de Caracas y en las calles de Venezuela hasta que podamos lograr elecciones libres, hasta que podamos cambiar este gobierno, hasta que volvamos a tener democracia, hasta que volvamos a tener una constitución que esté vigente. Entonces, lo comentaba Julio Borges y comentaba, además, cosas muy graves que nos habíamos enterado que le habían ocurrido a los morochos José y Alejandro Sánchez, que están hoy, después de cinco días, siendo presentados, irregularmente, por cierto, en los tribunales de la República. Y en los rostros de José Alejandro y en los rostros de Francisco, en los rostros de esos dos muchachos, está el rostro de cientos de jóvenes que han sido, durante estos días, reprimidos, secuestrados y apresados. Nos pudimos enterar de la tortura física y psicológica a la que fueron objeto. Y yo quisiera leer el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella, o de un tercero, información o confesión. Dice el artículo 33 de la Ley Especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, podrán promoverse como prueba. Y el documento que la contenga es nulo, de nulidad absoluta. La promoción de esta prueba, que es lo que hizo el señor Maduro ayer, será considerado fraude a la ley y, en consecuencia, acarreará responsabilidad penal y administrativa. Nuestra Constitución dice en el artículo 46, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Y, en consecuencia, ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante, practicado o tolerado por parte de agentes de Estados, tiene derecho a la rehabilitación. Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo a la ley. Esto es lo que dice nuestra Constitución, esto es lo que dicen los convenios internacionales que hemos firmado, eso es lo que dicen las leyes venezolanas. Pero es exactamente todo lo contrario de lo que está pasando actualmente. Funcionarios del SEBIN, que son utilizados como esbirros de este gobierno, cuyos nombres estamos recabando para hacer todas las denuncias internacionales que someten a jóvenes venezolanos a los peores maltratos físicos y mentales que pueden ocurrir. Y decía ayer Nicolás Maduro que hay que apresar a todo aquel que denuncie torturas en Venezuela. Es que ese señor perdió la perspectiva de lo que es la realidad que estamos viviendo y al sentirse un dictador con todo el poder, piensa que puede inclusive amenazar a quienes están defendiendo los derechos humanos. Y yo quiero preguntarles a ustedes si es tortura o no es tortura que un muchacho cuya madre está en pleno tratamiento de un cáncer le digan que puede no tener suerte con el tratamiento si no declara lo que ellos quieren declarar. Si es tortura o no es tortura, decirle a un joven que supo en dónde estuvieron o en dónde estuvo su novia el día anterior, el tiempo que pasó esperándolo abajo en su casa y lo que le pudo haber ocurrido si ellos hubiesen ido a buscarla. Que le digan a un muchacho que su hermano de 14 años lo tienen totalmente ubicado y que si no declara lo que quiere, sencillamente a ese muchacho le puede pasar algo. Díganme ustedes si es torturado o no es torturado un joven que después de 48 horas de estar amarrado a un tubo y haberlo obligado a declarar lo que declaró cuando ve a su padre se le pone a llorar y le dice necesito un psiquiatra porque estoy muy mal y que cuando le dicen que va a volver al Sevin se orina los pantalones. ¿Es tortura o no es tortura eso? ¿Son o no son unos torturadores? Este gobierno es un gobierno torturador y por eso tenemos la obligación de liberar al pueblo venezolano cueste lo que nos cueste y liberarlo para que siempre sea libre para que nunca más nadie los persiga para que nunca más nadie sea humillado por ningún cuerpo de seguridad. Ayer vimos una locución en la que lamentablemente el Presidente de la República sin haber reaccionado positivamente a lo que le ocurrió en San Félix cuando el pueblo en pleno desfile militar lo corrió por la indignación y la rabia que siente un pueblo que no tiene con qué comer mientras el Presidente de la República cada día se ve más robusto que se siente cada vez más humillado al ver que la seguridad está para reprimir manifestaciones y no para perseguir en los barrios a quienes están todo el tiempo delinquiendo y asesinando a gente inocente ese pueblo que salió en San Félix y perdió el miedo representa el mismo pueblo que está en las calles luchando todos los días y decía el señor Maduro que tenía que presentar pruebas contundentes de la capacidad inclusive hasta de montar ollas y fueron entonces al guión que textualmente describió nuestro Coordinador Nacional y Presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges mostraron videos de un joven al que no conocemos pero que dijo que hace mucho tiempo en algún momento ayudó a la gente de Primero Justicia y que nombró a los Morocho Sánchez aquí está su página de Facebook fíjense lo que dice Guido García Teniente Primero en Guardia Nacional Bolivariana estudió en la Academia Militar de Venezuela ese es el muchacho al que someten a que le eche dedo a otros jóvenes que jamás han cometido ningún delito sin embargo nos han dicho que en plena presentación este joven se retractó de todo lo que había dicho y también confesó que lo que había ocurrido es que lo obligaron a hablar bajo tortura psicológica y física hecho que se repite a lo largo y ancho de todos los casos que vamos conociendo luego muestra el video de Alejandro Sánchez le tapan la cara porque estoy seguro que si muestran su cara mostrarán en su cara la humillación de lo que le estaban haciendo la tristeza de tener que él mismo inmiscuirse en un hecho en el que jamás tuvo nada que ver y como me decía su padre el día de ayer en la noche cuando hablábamos yo me siento hoy como se siente él profundamente orgulloso de Alejandro y de José Sánchez porque son dos jóvenes que están luchando por Venezuela que están luchando por su futuro que están luchando por un país donde ellos puedan quedarse que decidieron no irse de Venezuela sino quedarse aquí enfrentando a este gobierno para que otros puedan regresar después y para que todos volvamos a sentirnos orgullosos de ser venezolanos